En un litro de 18 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 Las mucanas son mis corridos Que resumen la banda Muy seguido a mí me miran cosorreando Se me conjuntan que primero es el trabajo No digo yo No me salgo yo Yo respeto a los amigos No me gusta jugar chueco No me gusta la traición Y el ejemplo lo doy yo Dale a tal es lo primero Pa' atrás nada siempre voy para adelante Y en mi mente Y en mi corazón Mis padres De lo pues Y de eso yo no me arrepiento Quiero tomar la mano Pero no nací para eso Prefiero tomar un cuerpo No me tie gustour Trigo No me chao Y de eso yo no me pants